No sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Una víctima las veces que he tratado Si olvidarla no he logrado Arrancarla de un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo es el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Una vez me desprecio y otra vez Lo hace mal entretenerme Y es así Recuerdo la canción que le hice un día En el fondo lo sabía Eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufri Una víctima total de sus tantos ojos Pero un día abrí los ojos Y con radio me arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y con los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo es el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecio y otras veces Lo hace para entretenerse Y es así Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Yo la quería, yo la adoraba Pero tenía que aborrecerla Todo fue así Todo fue por ella Tanto que quise esa mujer Porque pensaba que era buena Todo fue así Todo fue por ella Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de estrellas Todo fue así Ay Dios Todo fue por ella Un pacarito que iba volando Todo fue por ella Todo fue así Arriba la mano, la manita para arriba Arriba la mano, la palmita para arriba Qué bonito A que se mueva A que se muevan los topas de mujeres A que se sigan moviendo Mi gente más abruzada Esta es mi gente Ay más alegre Siguen moviendo esa colita Los efectos rítmicos Y la percusión Corazón serrano Suena así para ustedes Amigos, amigos de Motupe Ok Tienes tumbao Tienes tumbao Para los zapasitos No caminas de lao Tienes tumbao Tienes tumbao Cinco pelitos en cada lao Tienes tumbao Tienes tumbao Oye promoción No te vengas solonao Tienes tumbao Tienes tumbao Oso Vamos maestro Un lindo éxito Vamos a bailar Vamos a gozar Eh Eh Espera ti Motupe Vamos bailando Vamos gozando Corazón serrano contigo Motupe Avance todo el mundo Se fue Se fue por el amor Yo acepté el dolor Pensando que ibas a regresar Pensando que ibas a mejorar Pensando que ibas a cambiar Pensando que ibas a regresar Pensando que ibas a mejorar Pensando que ibas a regresar 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 No sabías, no sabías, no sabías Cuando el perro cuidará Cuando el perro regresará Me hace falta sus caricias al amanecer Es palabra dulce, al atardecer creo que voy a enloquecer Me hace falta sus caricias al amanecer Es palabra dulce, al atardecer me hace falta Me hace falta, me hace falta Cuando el perro cuidará Cuando el perro regresará Abriste una pared y no es amor, mejor te lo ves Ahora piensa en volver La risa es una pared y no es amor, mejor te lo ves Vuelve, 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 vuelve Y la mano para arriba, arriba la mano y tomo tuve Dijo éxitos Dijo éxitos Johnny More, William More, al más Me hace falta sus caricias al amanecer Es palabra dulce, al atardecer creo que voy a enloquecer Me hace falta sus caricias al amanecer Es palabra dulce, al atardecer me hace falta Me hace falta, me hace falta Me hace falta Cuando el perro cuidará Cuando el perro cuidará Cuando el perro regresará Me regresará La risa es una pared y no es amor, mejor te lo ves Ahora piensa en volver La risa es una pared y no es amor, mejor te lo ves Vuelve, 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 vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, 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 vuelve Vuelve, 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 vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, 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 vuelve Vuelve, 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 vuelve Vuelve, 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 vuelve ¡Gracias!